Hoy me presentaré ante el Rey El mejor de mis vestidos me pondré Mi perfume más valioso usaré Me estoy preparando para un encuentro con Él Quiero agradarle a Él No quiero nada que me distraiga Quiero agradarle a Él Traigo mi corona a sus pies Como éste se preparó Así yo me he preparado Como ella se postró Así yo estoy postrado Yo te doy mi adoración En Ti encuentro mi llamado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Sin ver mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Sin ver mi amado Hoy me presentaré ante el Rey Y el mejor de mis vestidos me pondré Y perfume más valioso usaré Me estoy preparando para un encuentro con Él Quiero agradarle a Él No quiero nada que me distraiga Quiero agradarle a Él Quiero agradarle a Él Traigo mi corona a sus pies Como éste se preparó Así yo me he preparado Como ella se postró Como ella se postró Así yo estoy postrado Yo te doy mi adoración En ti encuentro mi llamado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Sin ver mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Sin ver mi amado Sin ver mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Sin ver mi amado Sin ver mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Sin ver mi amado Quiero verme amado Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Todo atrás lo dejaré Por verme amado, por verme amado Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Todo atrás lo dejaré Por verme amado, por verme amado Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Todo atrás lo dejaré Por verme amado, por verme amado Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Todo atrás lo dejaré Por verme amado, por verme amado Por verme amado, por verme amado Por verme amado, por verme amado Yo te doy mi adoración Y te encuentro mi llamado Y no me voy de este lugar Sin ver mi amado, sin ver mi amado Y no me voy de este lugar Sin ver mi amado Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Todo atrás lo dejaré Por verme amado, por verme amado Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Mi casa dejaré, mi nombre olvidaré Por verme amado, por verme amado 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 Que te encuentro mi llamado Y no me voy de este lugar Sin ver a mi amado, sin ver a mi amado Y no me voy de este lugar Que sin verte a ti, sin verte a ti Es que no mire de aquí Señor Sin verte, sin verte, quiero verte Que no me voy de este lugar Sin verte en mi amado, sin verte a mi amado Que no me voy de este lugar Que no me voy de este lugar Sin verte en mi amado, sin verte a ti Y no me voy de este lugar No me voy, si no veo a mi amado Yo quiero encontrarme con mi amado Yo quiero encontrarme con mi amado Mi amado ya viene Y estoy preparando mi vestido Estoy preparando mi corazón Estoy preparando mi vida Yo quiero ver a mi amado Quiero adorar a mi amado Que cuando mi amado venga Yo puedo oler un aroma que le agrade Yo puedo oler un aroma que le guste Yo quiero verte Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Ver mi amado, ver mi amado Y ver, ver, que te quiero ver Que te quiero ver Volveré Mi casa dejaré Mi doble Todo atrás lo dejaré Volveré a mi amado Volveré a mi amado Mi casa dejaré Mi nombre olvidaré Todo atrás lo dejaré Volveré a mi amado Volveré a mi amado Quiero ver, quiero ver, quiero ver Mi amado Soy sincero Y le digo a mi amado Y le digo a mi amado Quiero ser genuino Quiero ser genuino Quiero oler a ti Quiero mostrarte a ti Quiero que me conozcan por ti Porque me parezco a ti Mi amado, te quiero ver Mi amado, te estoy esperando Mi amado, te quiero ver Mi amado, te quiero ver Mi amado, te quiero ver Te quiero ver Mi amado, te quiero ver Mi amado, te quiero ver Mi amado, te quiero ver Por eso le digo Mi casa declaré, mi nombre olvidaré Todo atrás yo declaré por ver mi amado Todo aquello que al Señor no le agrada Lo dejamos atrás por más que nos agrade Todo aquello que nos hace alejarnos del Señor Tenemos que decirle que no Por más que nos cueste, mi amado tiene un propósito más fuerte Mi amado tiene un propósito más fuerte Mejor, mejor, y mi llamado está en Él Y si Él me llamó, ¿por qué no debo de creer en Él? ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué dudar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Él a este Él llamó como un propósito Yo sé que a mí Él me llamó como un propósito Así como Él hizo con David Así como Él hizo con Elías Así como Él hizo con Jeremías Así, 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 Él era su obra Él era su obra Claro, claro Que Él era su obra Que Él era su obra Como ésta Yo no soy con Él, así, 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 tengo Como éste Él se preparó Así yo me privé Como ella se postró Así yo estoy postruada Yo te doy adoración En ti encuentro mi llamado Y no me voy de este lugar Nadie me hace irme sin ver a mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Que no me voy de este lugar Sin ver mi amado Queremos verte Y encuentro mi llamado